Muy bienvenidos sean a este primer capítulo de clases de mecánica para principiantes. Mi nombre es Omar Enríquez y comenzaremos por entender cómo funciona el motor de combustión interna a gasolina. Sabemos que para que funcione el motor necesitamos oxígeno, combustible y chispa. Van los componentes del motor, como pistones, anillos, válvulas, sincronización, bujías y más. Pero si entendemos cómo es el funcionamiento del motor, nos será mucho más fácil comprender y diagnosticar las posibles fallas. Y para eso es necesario entender y comprender lo que es el ciclo auto de cuatro tiempos para motores a gasolina, que es el que utilizan la mayoría de los autos comerciales a gasolina. El ciclo auto consta de cuatro tiempos, que son admisión, compresión, expansión y escape. Y ahora veremos cómo es que funciona. Y aquí tenemos lo que es el ciclo auto teórico representado en esta gráfica. Esta línea horizontal me representa volumen, siendo este punto el menor volumen y este el mayor volumen. Menor y mayor. La línea vertical me representa presión, siendo también este punto el menor, menor presión, la mayor presión. Y también tomar en cuenta que este punto vendría siendo punto muerto superior. Que en cuestión de volumen sería la menor cantidad de volumen dentro de la cámara. Punto muerto superior, el volumen dentro de la cámara sería el menor. Y este punto, esta dirección, cuestión de volumen, sería punto muerto inferior. Tendría la mayor cantidad de volumen dentro de la cámara. Punto muerto inferior, el pistón estaría hasta abajo. Punto muerto superior, comenzamos a ver lo que es el ciclo por admisión, que es el 1. Comenzamos, comienza en este punto. Estando el pistón en su punto muerto superior, correrá hasta punto muerto inferior. La presión se mantendrá estable, mientras está entrando el flujo de aire combustible, pero el volumen aumentará. Pasará de punto muerto superior a punto muerto inferior. Ya una vez llega a punto muerto inferior, la válvula de admisión cerrará. Cerrará y comenzará el segundo ciclo, que es compresión. Las dos válvulas cerradas. Y comenzará a subir de punto muerto inferior a punto muerto superior. Como podrán ver, el volumen disminuirá y la presión aumentará, debido a que el pistón va a comprimir lo que es la mezcla aire-combustible. Están las válvulas cerradas. Ya llegando a este punto, exactamente en este punto, es donde aparece la chispa, que nos encenderá la mezcla aire-combustible, al estar la chispa, el volumen continuará igual, pero la presión aumentará drásticamente, debido a la explosión de la mezcla. Y seguiría el tercer ciclo, que es expansión o entrega de potencia. Es esta línea representada. Como vemos, la presión irá poco a poco bajando, al igual que el volumen, irá aumentando. Las válvulas están cerradas, después de la chispa, y me impulsará, con la explosión, el pistón hacia abajo, entregándome la potencia de la mezcla aire-combustible. Llegando a este punto, cuando llega a punto muerto inferior, abrirá la válvula de escape, por lo cual la presión caerá, y comenzaré el ciclo de escape. El pistón pasará de punto muerto inferior, a punto muerto superior, pero, con la válvula de escape abierta, expulsando los gases de escape, hacia el tubo de escape. Y ya una vez llegando, comenzará el ciclo nuevamente. Llegará a este punto, ya sube hasta arriba, cierra la válvula de escape, comienza a abrirla de admisión, y iniciamos nuevamente, con el ciclo de admisión. Abre la válvula, el pistón pasa de punto muerto superior, a punto muerto inferior, aumenta mi volumen, y nuevamente llega a punto muerto inferior, cierra la válvula de admisión, comienza la compresión, aumenta la presión, disminuye el volumen, chispa, y tendré el aumento de presión. Y ya una vez aumentando la presión, nuevamente comenzará lo que es la entrega de potencia, que es esta. Y es expansión. La presión irá disminuyendo, y el volumen irá aumentando, ya que está impulsando mi pistón, hacia abajo. Llego nuevamente a punto muerto inferior, abre la válvula de escape, pierde la presión, y expulsa la presión, al pasar de punto muerto inferior, a punto muerto superior. Y así el ciclo se irá repitiendo, que viene siendo cada dos vueltas. Tenemos lo que es admisión, dará media vuelta, compresión, me dará media vuelta, para comprimir la mezcla, expansión, entrega de potencia, tendré media vuelta, y escape, tendré otra media vuelta. El ciclo Otto de cuatro tiempos, consta de dos vueltas, para completar el ciclo. Lo veremos nuevamente, para que nos quede más claro, lo que son estos dibujitos que hice. Admisión, abre la válvula de admisión, el pistón pasa de punto muerto superior, a punto muerto inferior, al girar el cigüeñal, media vuelta, admite los gases, lo mezcla aire-combustible, llega a punto muerto inferior, abajo, cierra la válvula de admisión, y comienza el ciclo de compresión, pasa de punto muerto inferior, a punto muerto superior, comprimiendo la mezcla aire-combustible, justo llega al punto máximo, mis válvulas permanecerán cerradas, y llegará la chispa, y seguirá el ciclo de expansión, o entrega de potencia, y será de la forma que me, y será pasando de punto muerto superior, a punto muerto inferior, pero entregándome ya lo que es la potencia, llega a punto muerto inferior, abre la válvula de escape, y comienza el ciclo de escape, pasa de punto muerto inferior, a punto muerto superior, expulsando, lo que son los gases de escape, y así ya conociendo lo que es el ciclo auto, podemos entender la importancia, la sincronización, la mezcla aire-combustible, nuestro motor esté en buen estado, chispa y tiempo, partes móviles del motor, y más accesorios, para el buen funcionamiento del motor, en el ciclo de admisión, tendremos que, abre la válvula de admisión, estando en punto muerto superior, para eso necesitamos una buena, sincronización del motor, que el motor esté bien sincronizado, el pistón baja, y admite lo que es la mezcla, aire-combustible, pero la mezcla debe de ser la más ideal posible, para que la combustión sea adecuada, por eso es importante, una mezcla aire-combustible, aquí entraría lo que es todos los sensores, inyectores, actuadores, computadora, para darme la mezcla, que no sea ni muy rica, ni muy pobre, llega, y comienza lo que es la compresión, cierran las válvulas, también va con la sincronización, y el motor empieza a comprimir lo que es la mezcla, aquí entra la importancia, de que tengamos un motor en buen estado, que no tengamos fugas, por lo que es los anillos, válvulas, empaque de cabeza, para que la mezcla se comprima, perfectamente, que no tengamos pérdidas, y sigue lo que es, la chispa, de llegando al punto muerto superior, es un poquito antes, dependiendo de las condiciones, y para eso es importante, tener buena chispa, y tiempo, si no tenemos buena chispa, la rugía es mal, las cables, o el motor no está a tiempo, me dará la chispa, muy antes del punto muerto superior, o muy después, o después del punto muerto superior, si me lo da muy antes, el motor cascaballará, si me lo da muy después, no se alcanzará, a quemar toda la mezcla, aire combustible, es importante, una buena chispa, y que esté al tiempo, que debe de estar, generalmente, es un poco antes, del punto muerto superior, para que la mezcla, alcance, a quemarse, todo, ya será, un poco más antes, si son más revoluciones, o, un poco menos antes, si está en ralente, y pues ya después tendremos, lo que es el, el escape, abre la válvula de escape, sube el pistón, pues también sería, en cuestión del motor, bien sincronizado, obtengamos pérdidas, y las partes móviles del motor, por ejemplo, que no tengamos, este, un cibuñal, el juego, las levas del, del árbol de levas, que estén adecuadas, para que mis válvulas, abran, lo que tienen que abrir, y el tiempo que tienen que abrir, por eso es muy importante, comprender, el ciclo Otto, de forma teórica, ya que en la realidad, es un poco, diferente, para comenzar, un ejemplo, como les digo, la chispa debe ser, un poquito antes, y aquí sería, el momento de la chispa, no sería aquí, sería un poquito, un poquito acá, antes del punto muerto superior, en ralenti es, generalmente 10, 10 grados, y entonces, el ciclo sería, de esta forma, este es el ciclo Otto, teórico, bien, pues en este video, sería todo, este, espero haya quedado claro, que tengamos el entendimiento, de cómo es que funciona el motor, para, diagnosticar posibles fallas, y mira, en lo que es, los componentes del motor, ya sabiendo, qué es lo que tiene, cómo tiene que funcionar, pues será más fácil, encontrar, alguna posible falla, que tenga ese motor, espero que este video, les sea de utilidad, y si quieren, que continúe, haciendo videos de este tipo, no olviden darle like, y compartir, también pueden dejarme su comentario, para, alguna duda, o, algún aporte, algo que haya faltado, ¿Qué? Sí,